Jefe Olvin Villanueva ¿Cómo se dio con el paradero de esta persona? Se corroboró que con una alerta de una orden de captura pendiente y al momento de verificar también ya el sistema, en la base de datos, pues se corroboró que era por el delito de homicidio, un hecho suscitado en el año de 1997. ¿Ahora qué procede después de la detención y se presenta en el juzgado? Bueno, ya corresponde al juez competente que le va a determinar en cuanto a su sentencia o si va a dejar en libertad o con medida, eso ya depende del juzgado correspondiente. Con este informe, con el auxilio en cámara de José Fuentes, soy Naván Gutiérrez, para Noticias Canal 23.